Eres originaria de Moroleón, Guanajuato, donde se genera la mayor parte de producción textil en el estado. Mis papás poseen un taller y yo desde que soy pequeña me la viví en el taller y ahí es donde nace mi amor por el diseño y mi pasión por la moda. Muchos piensan que siendo arquitecta me cambió. A mí me gusta el diseño, diseño de interiores, diseño gráfico, diseño de muebles, diseño en general. No existe una rama en específico cuando realmente el diseño en general es lo que te apasiona. Trabajé en gobierno del estado y llegó un punto en mi vida que dije ¿dónde está mi sueño de hacer? Pues lo que me gusta que es diseñar, yo quería diseñar y no quería que se quedara esto en el pasado y en el hubiera sido y yo lo quería concretar y decido renunciar. En la mayoría de mis diseños utilizo el reboso porque realmente las personas que tejen los rebosos son personas de la tercera edad. Este legado que tenemos se va a perder. El crear esta marca es un tributo a México y tengo piezas de nombre náhuatl o otras piezas en maya. Estoy buscando entre todo el lenguaje que tenemos, es otra forma de rescatar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Una forma de revivir la forma de reusar el reboso para que personas jóvenes lo usen en nuestro día a día como moda contemporánea y que pues esté en tendencia. Ese es el objetivo de hacer estas colecciones. Tenemos nueve puntos de venta en todo México y además el punto de venta en línea. Cuando uno va a crear es relajarse, es como meterse en sí mismo y sacar como los sentimientos. Creo que las personas en todos los diseños que son originales sacan una parte de sí. Mi mayor satisfacción al realizar y hacer toda esta aventura es poder plasmar en mis piezas la arquitectura, poder plasmar el amor por el diseño y el amor a México y convertir esto en mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.